...que hemos expuesto en nuestra intervención, que no voy a retirar porque no es el momento. Hemos votado en contra de esta ley porque esta ley va a influir también, va a influir también en la caída de la demanda minorista, comercial minorista, y va a repercutir en el comercio minorista, procurando y provocando más paro y más recesión en esta región. Hoy hemos conocido que nuevamente la región de Murcia se coloca en el segundo lugar, lugar en el peor de los lugares, primero y segundo lugar, de las comunidades autónomas o de entre las comunidades autónomas donde más ha caído la demanda, el comercio pequeño, el comercio mediano y pequeño en los ámbitos urbanos. Eso es lo que ha pasado y por esa razón también que no hemos podido poner, le ruego que tengan un poco de paciencia, son tres minutos, que no hemos podido poner en nuestra disposición, por esa razón también hemos votado en contra de la ley. Muchas gracias, señor Navarro. ¿Va a utilizar el turno, señor Martínez? Señor Segado, discúlpenme, claro, estaba mirando al señor Martínez, por algo sería. Señor Segado, si va a utilizar el turno es el momento. Muchas gracias, señorías. Levanto la luz. Gracias. 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 Gracias.